Segundo intento fallido de nombrar un presidente para la Cámara Baja del Congreso estadounidense. El congresista Jim Jordan, del ala más conservadora del partido republicano y muy cercano al expresidente Trump, es el único candidato republicano que compite por el puesto. Pero no lo consiguió el martes ni el miércoles debido a la desconfianza de una veintena de republicanos moderados que le reprochan sus posiciones extremas y se niegan a votar por él. Los demócratas denuncian la posición ambigua de Jordan sobre las presidenciales de 2020 que Donald Trump todavía califica sin pruebas derrobadas. La institución lleva 15 días paralizada desde la destitución de Kevin McCarthy el 3 de octubre, lo que la privó de muchas de sus prerrogativas como la adopción de leyes. Los republicanos son los encargados de elegir al presidente de esta Cámara por tener mayoría de escaños. La elección podría durar días. El presidente destituido, Kevin McCarthy, tuvo que someterse a 15 votaciones y hacer muchas concesiones para lograrlo en enero pasado. El Congreso tiene dos cámaras, el Senado, donde los demócratas del presidente Joe Biden son mayoría, y la Cámara de Representantes en manos de los republicanos.